No obstante, yo puedo jugar a CinePink en el Conte. El problema es que es inestable. Hola. Pues tío, pero sí, tío. Joder, qué susto. Me pido. Tengo lag. ¡Eh! 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 ¡Eh Myers! ¡Eh Myers! Está ahí, está ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, en el orden del mapa. ¡Hostia! ¡Que aquí no hay salida! ¡Que aquí no hay salida, hijo de puta! ¡Eres una rata de mierda, tío! ¡Ahí te maté! ¡Ahí, que está ahí! ¡Oh, claro que está ahí, mongolo de mierda! Ojalá te mate, tío. ¿Qué viene por ti? ¿Qué le he hecho? Le estaba dando la Kilgrat. Ojalá te mate. No voy a salvarte en toda la partida. Qué cabrón. Es como si te hubiera hecho algo. ¡Hostia! Me ha golpeado a mí. Grabando, ahora sí. ¡Eh, buenas a todos! ¡Eh, buenas a todos! Hemos empezado la partida. Le ha metido un gol tanque manco y ya. ¡No! ¿Aquí a poco te ha echado otro lea a este manco? Y ese manco ha salido mal. Me voy a dar mis light. ¡Oh, no! ¡Corre, Javi! ¡Ah! No sé, Javi, estoy macarrones. Toma. ¡Una, macarrones! Saltando con la paya así. Me ha subido de nivel todavía, ¿no? No. Y yo no lo puedo ver con objeto de ese sí. ¡Eh, que está aquí! ¡Estoy, estoy, estoy! Macarrones. Me tienes que salvar sí o sí. Y una mierda. Después de lo que me ha hecho. Porque soy luz extinta. Joder, en serio, tío. Bueno, te salvaré si no hay otra solución. ¿Pero por qué? Si no te he hecho nada. ¿Que no lisa? Vaya. Se me ha golpeado a mí. ¿En nivel 2 o 3? 2. 2. Vuelve al generador. Está subiendo. Yo me voy de aquí. Jorge, vámonos. Sígueme. Está ahí al fondo. ¿Lo ves? Sígueme. Uy, aquí hay tabla. Me gusta, me gusta. Hombre. Hay una tabla. Bien, ya la me gusta. Foría lo blanco. Está viniendo para mí. Si se va, no avisa. Se ha ido. Se ha vuelto. Se ha vuelto. A ver, se viene. Jorge, cuenta mejor en el otro sitio. Me parece correcto. Sígueme. No, no. 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 No, no. No, no. Hace, creo que una semana se podía. ¿Una semana? Sí. Hostia. Baja a mí, baja a mí, a ti. Baja a mí, hacia ti. Sí, 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 lo he visto, lo he visto. No soy gilipollas. Sí. Bueno, sí lo soy, pero lo he visto. Me está persiguiendo. Me salva. Me cura. Hola, tú. ¿Qué es el hito que me cura? Sí, no tengo tabla aquí. Pues está jodido. Ojo, si la he liado, no me lo creo. Soy buenísimo. No sé para qué te voy a curar, pero bueno. ¿Por qué? Porque ahí está nivel 3. Para cuando le baje. Ya, para que no haga ruido, para que cuando baje... Lo he perdido, lo he perdido. Ah, creo que viene. Soy un genio. No, es que le estoy mirando que no me hajeto de obsesión. Pero lo he perdido. Es lo que cuenta. Hijo de puta. Hijo de puta. Dime. Y me lo traes otra vez, tío. Me lo has traído dos veces. Me lo has traído dos veces, tío. Dos veces me lo has traído, tío. Pero me quedo. Es un troll de mierda. Pero, tío. Es que no soy troll, tío. Es que no va más sin querer. 360. Y caída. Me tiene que bajar ya, eh. Aguanta. Le está liando muchísimo, eh. Qué malo, tío. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. He sueltado los controles y tú. He sueltado los controles. Se está mirando, eh. Qué suerte. Lo he visto todo. No sé dónde está, eh. Está abriendo. Es que con Myers es muy mierda. Objeto de obsesión. No, tío. Ya tengo demasiada. Me lo has traído dos veces, tío. A nivel tres. Dos veces. A nivel tres. ¿Qué dices? Te estoy curando. Pero no hay de nadie, ¿verdad? ¿Esto es yo? Te estoy reparando ya. ¿Estás llamando nada? No tengo llagas. Te estoy llamando mierda. ¡Puma! ¡Ay, que caigo! Se mata, eh. ¿El otro qué hace? Repará. Pues... Estoy a un toque, eh. Estoy a un toque. Voy, 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 voy. ¿El otro sigue reparando? Viene hacia mí. Ah, no. Sigue con él. Le he perdido. Estoy a un toque, estoy a un toque. Ya, ya, ya. Vale, le he liado. Nice. Gracias. De nada. De nada, tío. Es que... No te lo traigo, ¿ves? Menos más. Que te voy, te voy, la verdad. Estamos aquí muy expuestos. ¿Esta es la caseta de aquí, lápiz? Sí, lo he visto, lo he visto. Me he estado buscando perderse el lío. Pues vamos para el contrario. O nos quedamos aquí. Quedamos bien. No, el otro es donde estaba reparando. Joder. ¿Dónde estaba reparando el otro? A la izquierda. Al final. Pues vengo ahora. Vamos. No sé dónde está ya, Javi. Lo he perdido. Coño, pero acuérdate. ¿Te sigue todavía, no? No. Me he estado buscando, pero... Esperando un golpe. ¿Está yendo a la casa? No, jodan. Joder, estoy yo en la puta casa, tío. Yo estoy en el sótaro. Como tenga la habilidad... Está subiendo de nivel. Como tenga la habilidad del perro, ya verá. No creo, ¿no? No. Mayas no tienes. Pero puede tenerlo. Casi nunca. Pero puede tenerlo. Es que no. A ver, a ver, que ha venido cuando estaba yo en el sótaro. Pero ha entrado en el sótaro, no. No, ¿te está siguiendo, Jorge? Sí, ya ves que me está siguiendo. ¿Ves? Por eso no ha entrado. Ya verás, cuando salgamos voy a ver su habilidad. Joder. Como lo tenga, me voy a reír. Hola, te lo traigo. Joder. Hola, me bloqueo. Te bloqueo. ¿Qué sirve? Ya, ya. Y no he encantado las tablas. Estoy en la puerta. Voy a reparar con el guirin. Ah, no, el guirin no está. Creo que lo habéis visto, ¿no? Estoy en el sac. Creo que los 360 que estoy haciendo no funcionan de nada. Hombre, si te está tirando, ¿cuál? La verdad es que no. ¿Qué? ¿Para dónde va? Hacia la casa. Te está dañando el motor. Tengo un generador de mitad. Hacia el lado contrario de la casa. ¿Es algo? Eh, aún no. Eh, mira, 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 mira. Venga, venga. Estoy con el guirin. No va a venir. Tengo el generador de mitad. ¿Dónde estás? En el sac. Está viniendo. Vale, lo reparo. ¿Tienes adrenalina? Está ahí a la izquierda. Tiene adrenalina. Estoy viendo. Gracias. Que tengo que... ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Que si tiene adrenalina. No. ¿Por qué él no vendrá? Por este. ¡Ay, cabrón! ¡Jódete! Que yo muero. ¿No? Sí. Sí, 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 te muero. Bueno, bueno. Uno menos. No, no muero. Sí, sí, sí. Sí, sí, muero. No me lo creo. No me lo creo que hace esto yo. Trolearme. Al principio de la partida. Te mereces la muerte en realidad, ¿eh? Pues sí, ¿eh? Pues sí, ¿eh? Uy, era verdad lo extinta, ¿eh? Venga, vosotros abrí y yo me escondo, ¿vale? Estoy haciendo la misma estrategia. El Gris también. Por nadie abre. Es que cuanto nos vea más subir a nivel 3. Eh, está abriendo el Giri. Al lado del SAC. Guay. Eh, la ha visto, la ha visto. ¿Pagodis se mete para el SAC? Sí. No me lo creo. No me lo creo, qué suerte. Buena, Javi. Qué mala suerte de eso. No me ha visto a mí, no me ha visto a mí, Javi. Me ha visto a mí. Abre, 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 abre. No puedo abrir. Está abriendo el Giri. Vale, no, no está abriendo. Y sube a nivel 3. Sí, un desgraciado. Muere, sí, un desgraciado. Muere, muere. ¿Me está siguiendo a mí? Pues me ha dejado. ¿Por qué me está siguiendo a mí? Diri de mierda, abre, hijo de puta. ¿Tengo la trampilla? No, no tengo la trampilla. ¿Te está siguiendo? No. Se ha mirado. Lo tengo muy cerca. Pero no sé dónde está. Vamos, Giri. Está abierto ya. Vente. Está abierto para allá. Lamentable. Tiene algo, ¿eh? Para ver cuando abren la puerta. ¿Te mueres? Eso hay. Sí, sí. Porque lo que ha hecho no... ¿Ha visto mi cámara? No, de eso no hay. Que sí, que lo que me ha hecho no se lo cree nadie. Se va para la puerta. A la hora de entrar. Se va para la puerta. Da la vuelta, da la vuelta, Javi, por ahí. No te da tiempo, Javi. No te da tiempo, Javi. No te da tiempo. Javi, no te da tiempo. ¿Que no soy yo? No soy yo. ¿Qué haces? ¡Eres un mierda! ¡Eres un mierda! ¡Eres un mierda! ¡Eres un mierda! ¿Qué haces, tío? Que no soy yo, ¿eh? Que ya lo sé, pero me gusta flamearlo. ¿Lo tienes detrás, tío? ¿Se ha tirado? Creo que le está siguiendo. Sí, le está siguiendo. No, 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 le está siguiendo. Me la lia otra vez. No me lo creo, tío. Tanqueame una, porfa. Ven a la puerta, ven a la puerta. Javi, tanqueame, porfa. Javi, estoy siguiendo hacia la puerta. Me está subiendo el nivel. No, no vayas por ahí. O sí, no sé. Sí, Javi, sí, Javi. ¿Qué tanquea el Giri? ¿Qué tanquea el Giri? Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, gente, espero que os haya gustado. Like, suscribiros. Javi, dale like. Venga, dame un culo. Y reportemos un brazo. Eso. Bueno, mañana lo subo. Tenía solo luz distinta. Código NOA en la tienda del Dead by Dead Light. Claro que sí. No, 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 no ¡Gracias!